Música Solo fue mi pena, solaba mi condena Corredo mi destino, para borrar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy de quiebra ley A una ciudad del norte, yo me fui a Trabajar Mi vida la dejé, entre Tena y Bogotá Soy una playa en el mar, fantasman la gran ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoría Solo fue mi pena, solaba mi condena Corredo mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy de quiebra ley Mano negra, clandestino Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Corredo mi destino, yo soy de quiebra estudio Resolaba mi condena, correr mi destino para, para, para juzgar la ley. El trinco en el corazón de la grande mafaxin' Babilón, le dicen el clandestino, yo soy el quebralei, a mi ciudad del sur. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejó muy bien entre Tena y Bogotá. Soy volante allá en el mar, bandas más la gran ciudad. Mi vida va prohibida, dicen la autoridad, manonera. Clandestino, boliviano, clandestino, aborigen, clandestino, arihuana, ilegal. Música 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 Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correr mi destino para, para juzgar la ley. Perdido en el corazón de la grande mafaxin' Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebralei, a mi ciudad del sur. Manonera, clandestino, peruano, clandestino, colombiano, clandestino, arihuana, ilegal. Música 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 Música